Panorámica de la Ciudad de México, la radiación solar se encuentra en niveles extremadamente altos. Twitter, arroba webcams de México, el sistema de monitoreo atmosférico reportó que la radiación solar en la Ciudad de México se encuentra en niveles extremadamente altos por lo que la dependencia recomendó usar protección extrasolar. En el reporte de las 1 horas de este jueves, el sistema de monitoreo atmosférico recomendó a los habitantes de la Ciudad de México que es necesario mantenerse extra protegidos contra la radiación solar UV. El sistema de monitoreo atmosférico pidió usar ropa de algodón de manga larga, sombrero y gafas con filtro UV. Además, el sistema de monitoreo atmosférico detalló que es necesario aplicar un protector solar con FPS-30 y tratar de pasar el mayor tiempo posible en la sombra o en interiores. También, el sistema de monitoreo atmosférico recomendó evitar estar bajo los rayos solares sin protección. El sistema de monitoreo atmosférico que los niveles en la escala del índice UV se encuentran en más de 11, por lo que pidió protegerse. El Servicio Meteorológico Nacional, SMN, indicó que este lunes se prevé cielo parcialmente nublado en la mañana y cielo medio nublado en la tarde, con posibilidad de lluvias aisladas en la Ciudad de México y en el Estado de México. En la Ciudad de México se prevé una temperatura máxima de 26 a 28 grados Celsius y mínima de 12 a 14 grados. Para el Estado de México se pronostica temperatura máxima de 24 a 26 grados y mínima de 6 a 8 grados. Con información del Sistema de Monitoreo Atmosférico, Notimex LSH-CDMX Clima Radiación Solar.